¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo paso, como anticipaste, mucho de mi tiempo fuera del país y en distintos lugares y la verdad que después de un tiempo de no estar en Argentina, el regreso siempre sorprende, siempre conmueve, porque los argentinos somos muy intensos. Sí, es verdad. Y esto de conmoverte, ¿no? Digo, vos has trabajado también intensamente dentro de lo que es la vida política acá en nuestro país, en nuestra provincia también. Has trabajado vinculada a la justicia. Entonces, conoces mucho, digo, el engranaje, lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Me gustaría que me cuentes cuál fue tu primera sensación, porque más allá de que repartís tu tiempo entre distintos lugares, obviamente estás al tanto de lo que va pasando por tu propia actividad, ahora escribiendo también en esta revista. Así que me gustaría que me digas, ¿no? ¿Qué es lo que se habla de nosotros en el exterior? Y también, ¿cuál es tu propia sensación después de leer, de interiorizarte y de vivirlo? Sí, mira, realmente Argentina tiene muy poca, un lugar muy modesto en el escenario internacional y excepto para algunos sectores que pueden estar interesados con los que la Argentina negocia, el resto del mundo prácticamente no nos mira. Por ejemplo, te digo que ahora con el tema del ruidazo y de la manifestación en contra del aumento de tarifas, por ejemplo, yo registré que la BBC de Londres y también la CBC de Canadá reprodujeron, o sea, cubrieron la noticia y en general, lamentablemente, la mayor parte de las veces cuando Argentina es noticia en los diarios o en las revistas, como por ejemplo The Economist, a la que yo estoy suscripta, en general es siempre para hacer referencia a cuestiones que son muy dolorosas, que nos afectan, como por ejemplo la reforma previsional o esto de las tarifas. ¿Cómo has vivido vos la reforma previsional? Digo, ¿cómo la sentiste? Porque si algo nos conmueve y que creo que en algún momento nos afecta, hermano a la mayoría de los argentinos fue esto, ¿no? Este golpe nuevamente al bolsillo de nuestros jubilados y jubiladas, ¿no? Entender que ya viven una situación tremenda, que no pueden hacer frente además a todos los incrementos que hemos vivido en estos últimos años y que además se los volvía a saquear porque uno tenía esa sensación y por eso la gente se manifestó y se expresó de muchísimas maneras, independientemente de los hechos violentos, ¿no? Que obviamente todo el mundo los repudia. Así es, en efecto, como vos decís, el repudio de la violencia creo que es unánime y se tiene esa sensación, o sea, una sensación muy dolorosa de volver a lo mismo y de que el hilo se corta por lo más delgado. Definitivamente y sobre todo cuando uno vive o pasa tiempo en el exterior, advierte con toda su crudeza que Argentina es un país injusto y lo que se ve también es que por esto mismo y por estas políticas que son realmente muy... que oradan el concepto de ciudadanía porque impiden que la gente pueda tener un nivel de vida digno, digamos, estos escenarios por supuesto que hacen que uno se subleve y que cuestione las bondades de las medidas que propone en este momento el actual gobierno y demás porque no parecen ser conducentes a los fines que ellos tienen en miras para aumentar el crecimiento y demás. Así que eso, sin embargo, responde a una medida, a una propuesta tradicional para bajar, para reducir el déficit fiscal y demás, es una medida casi de libro la de tocar los ingresos y la edad jubilatoria y también, por supuesto, a las condiciones de trabajo, de los trabajadores activos. ¿Qué piensas de lo que está pasando en Latinoamérica? Porque digo, esto también se enmarca en todo un contexto, ¿no? En algún momento, años atrás, veíamos una Latinoamérica progresista con gobiernos que se abrían y que impulsaban más derechos para sus ciudadanos y ciudadanas y ahora sentimos que hay una suerte de retroceso, ¿no? En gran parte de América Latina. Sí, yo creo que sí, definitivamente. Por un lado, me parece que porque después de un periodo de gobiernos conservadores y neoliberales que mostraron efectos muy negativos, la sociedad se inclinó hacia el otro, comenzó a inclinarse hacia el otro lado. Sin embargo, yo creo y le cuestiono a la izquierda el hecho de que no ha podido tramitar y debatir la corrupción, hacerse cargo de cuestiones muy importantes como el tema de la corrupción, entre otros. Y entonces eso ha producido un desaliento y también una extenuación de modelos, ¿sí? Que llevaron a la población a inclinarse, a volver al otro extremo. Yo creo que en eso incide mucho también una suerte de inmadurez como pueblos. ¿Sabes por qué? Porque creo que nos manejamos en términos binarios. Entonces, es lo uno o lo otro y nos resulta muy difícil llenar el concepto de república y el pluralismo que va con él. Entonces, tendemos, por otra parte, Latinoamérica en general, está visto, se siente muy atraída por los líderes mesiánicos, por liderazgos mesiánicos o paternalistas, muy paternalistas. Entonces, busca depositar en personas condiciones o aptitudes de salvador o del enviado, ¿no es cierto?, que puede solucionar los problemas sociales. Y normalmente eso no pasa y entonces el fracaso puede ser estrepitoso. Y lleva con él un montón de medidas que fueron y que definitivamente son buenas, nobles, inclusivas, pero que se ponen en tela de juicio porque todo se mezcla y se mezcla y queda la Biblia con el calefón. Claro, ¿crees que hay revanchismo en este retroceso, digo, en estos nuevos gobiernos que se han vuelto a instalar en los distintos países? Sí, creo que sí. Creo que sí porque lo ves en el discurso. En general, en el discurso de los líderes, en las campañas electorales, la pelea siempre ha sido la lucha en la política, ha sido salvaje, pero ahora se ve más porque inclusive con el uso, el abuso de las redes sociales, con los troles y demás, la contaminación, la polución infinita que hay de la información, que la verdad que es muy difícil para el ciudadano separar la paja del trigo, vos ves que se promueve o se busca una división muy profunda como para sostener la propia verdad, el dogma. Y por supuesto hay esta cosa de revancha y esto se lo vio claramente, se lo ve y se lo sufre en el país y es una cosa muy marcada y te digo que eso sí yo me doy cuenta porque, por ejemplo, en Estados Unidos donde yo paso gran parte de mi tiempo ahora, que gobierna Trump, que es una persona muy colorida y además controversial porque siempre da que hablar, ¿no es cierto? Sí, totalmente, siempre está en el ojo a la tarjeta. Sí, sí, y para los estadounidenses, para los americanos, es un hueso difícil de roer porque continuamente los sorprende con reacciones que van en contra de los valores más queridos que ellos promueven y demás y porque él muestra cierto patoterismo y demás. Sin embargo, no advierto la división que hay entre demócratas y republicanos. Es muy, te diría, superficial con respecto a la que se puede advertir aquí, hoy en Argentina, entre el oficialismo y la oposición desde ya muy dispersa. ¿Y qué es lo que crees que sostiene a Cambiemos? Porque digo, la gente manifestándose en la calle, el otro día, en las ciudades más importantes del país, Salta no estuvo exenta también de esas expresiones, el tema no solamente con el ruidazo, al salir con las velas también demostrando, esto de que, bueno, ya pagar una boleta de luz se ha hecho insostenible para gran parte de la sociedad, no solamente para el pequeño y el mediano comerciante, sino para la sociedad en general, para la ciudadanía toda. ¿Qué es lo que lo sostiene? Porque estamos muy cercanos todavía a las últimas elecciones y obviamente Cambiemos tiene un núcleo duro que lo sigue apoyando, que sigue estando presente y que sigue apostando a este gobierno como un modelo superador de lo que ha sido el kirchnerismo durante tantos años. Yo creo que casualmente ese es el punto que sostiene la estrategia de Cambiemos y que lo sostiene al gobierno. Por un lado, me parece que el presidente tiene un optimismo, corresponde que lo tenga, ciertamente aunque por momentos puede sonar así altisonante, porque la realidad se contrapone a esa actitud tan feliz que querríamos que pasara, pero bueno, que no se da. Y qué pasa, que yo creo que era necesario un cambio, el kirchnerismo había mostrado, dado signos evidentes de agotamiento, entonces era natural un cambio. En la construcción del poder de Cambiemos y demás, el presidente tenía que construirse porque era nuevo, relativamente nuevo, si bien había actuado en política, ¿no es cierto?, en otros cargos en la Ciudad de Buenos Aires y demás, sin embargo debía construir un, y es lo que está buscando ahora Cambiemos, me parece un relato, o sea, el propio Cambiemos y el PRO están buscando pilares para sostener el proyecto de gobierno y para sostenerlo a Macri. Yo creo que ellos enarbolaron, o él enarboló la transparencia y la ética como pilares fundamentales, como para separarse de la gestión anterior. Ahora se ve claramente que, lamentablemente, muchos de sus funcionarios se muestran y exhiben muy contrarios a estos principios, digamos, lo cual pone en entredicho, pone en tela de juicio, opaca los principios estos que Macri quiere encarnar, pero sin embargo creo que la ciudadanía no quiere, tiene algo y posiblemente un aprendizaje debido a los procesos militares que tuvimos, a las dictaduras y sobre todo a la última, que quedó instalado en nuestra memoria genética y en donde ya no queremos eso. Entonces, en el fondo lo que queremos es que a través de las urnas haya un recambio o que el pueblo se exprese y entonces eso lleva a sostener y creo que una actitud natural de esperanza. ¿Por qué? Porque el gobierno, es verdad, que inicialmente tuvo errores de diagnóstico muy grandes, enormes, que condujeron a este estado de cosas. ¿Crees que esto es improvisación o que son situaciones que pasan a adrede? Porque muchas veces han retrocedido con algunas medidas, pero con otras con las que han querido avanzar lo han hecho. Mira, vos sabés que yo no tengo una respuesta única para eso porque me debato entre creer que hubo cierta ingenuidad real, pero otros hechos hacen que dude también de esa ingenuidad y que no sé si forme parte de un diseño, de una estrategia que se muestra fallida, que tiene como daños colaterales, digamos. ¿Por qué hay maniobras hasta que, y lo tomo con esa palabra, como maniobras que hasta son distractivas? Ahora se plantea, por ejemplo, muy fuertemente el tema del aborto, que se vuelve a instalar y vuelve a borrar de escena otros conflictos que estamos pasando a los argentinos, independientemente de que el aborto se tiene que debatir, se tiene que debatir la legalización, la posibilidad de que haya una política pública que abarque sobre todo a estas mujeres más vulnerables socialmente, económicamente. Pero también me parece como una suerte de cortina de humo que lanzan, digamos, en un momento en el que por ahí lo mejor es que, claro, que el centro de la escena, de la discusión y de los medios se termine enfocando en eso. No tengo duda que se trata de una estrategia de cambiar humos para salir en los diarios, en la primera plena de los diarios. Nada mejor que un tema que puede producir tanto debate y que se toma con tanta pasión. Y que poco a poco, sin embargo, creo que gran parte de la ciudadanía va entendiendo que una cosa es el dogma, es decir, que el dogma no puede mezclarse con la política. Estaba leyendo, o mejor dicho, escuchando a Darío, el filósofo de apellido impronunciable, que me pareció genial lo que dijo porque hablaba de que el tema de la vida y de la existencia de la vida y demás es un tema metafísico. Y la metafísica, no es cierto, metafísica viene del griego metatafísica, más allá de la física. Entonces, uno tiene que dejar los temas metafísicos para el ámbito privado, el ámbito personal, y tratar los temas de la política como este, de la despenalización del aborto en ciertas circunstancias, para el debate porque es un tema de salud pública que nada tiene que hacer con la creencia. Sin embargo, es un tema tan fuerte, tan pesado, que obviamente ocupa la atención y el interés de la ciudadanía en un sentido o en el otro, la moviliza, y entonces nos olvidamos que lamentablemente los pobres, el número de pobres, es cada vez mayor, es doloroso, o que, por ejemplo, que a nivel de las tarifas, no es cierto, si hay un ahorro de tarifas, te voy a decir el número porque lo anoté para no olvidármelo, de 28 mil millones de pesos, mientras que el gasto de intereses que tenemos que pagar por la toma de deuda, por las LEVAC, las LELIC, las LETES, es de 60 mil 500 millones, es decir, de más del doble. Y tenés esto, que, por ejemplo, que las inversiones no... No llegaron nunca, los brotes verdes no los estamos viendo. Claro, que 3 de cada 4 dólares que ingresan al país se van al mercado financiero, es decir, que no se van a la economía real, y que yo creo, y además que ahí me parece, sí, que hubo cierta ingenuidad del gobierno en la lectura, sobre todo, de la situación internacional, porque se creyó que con cierta apertura, al demostrarse amigables y con cambios conservadores y neoliberales, las grandes potencias iban a mirarla a la Argentina como destino. Pero, sin embargo, los países están comprometidos con sus propios asuntos, ahora, por ejemplo, Trump está embarcado en una guerra comercial de tarifas, que está poniendo en jaque a China, a México, a Canadá y demás. Entonces, y que, en definitiva, está más interesado en vendernos cerdos que en recibir limones. Claro, claro, qué tremendo, ¿no? Este, ¿cómo crees que va a seguir esto? Porque por ahí todos sentimos que ya no aguantamos más, ¿no? He leído muchos mensajes de la gente, sobre todo de la gente trabajadora, quizás de sectores más humildes, donde, bueno, este impacto se siente. Y cuando uno circula, digo, por cualquier calle o entra a cualquier negocio que solía estar lleno, nota esa diferencia también, ¿no? Es como que hemos empezado a recortar, quizás, y a quedarnos con las cosas básicas, indispensables, hasta que podamos resistir, digamos, ¿no? Quizás también vamos a tener que ir recortando más adelante estas mismas cosas que hoy nos parecen, no sé, sumamente necesarias para poder vivir. Yo creo que el gobierno, más allá de las estrategias que tiene para responder a esta intranquilidad y malestar social que se ha evidenciado y se evidencia en estos días con el tema del nuevo reajuste de tarifas o adecuación de tarifas, necesita estar muy cauteloso con respecto a los pasos que va a seguir, porque realmente está apretando de una manera pavorosa a ciertos sectores y sobre todo a la clase media, porque en definitiva los sectores más carenciados algún tipo de ayuda o subsidio reciben, ¿sí? Pero las clases medias y medias bajas registran un empobrecimiento visible. Yo lo he podido advertir, como te digo, porque vengo de pasar un tiempo afuera y eso se lo ve, se lo palpa, se lo percibe en las restricciones, en la reducción de... que uno se va privando de cosas y demás. Yo creo que, por ejemplo, a mí me parece toda la queja de Carrió, etcétera, etcétera, todo lo que pasó, la del Radical y demás del presidente del Partido Radical, me parecen todas maniobras como para hacerse cargo y para que el gobierno no reciba tanto impacto, pero más allá de las estrategias que se usen para mejorar su imagen, el hecho es que se deben tomar ciertas medidas que neutralicen los efectos más negativos que se están viendo. A pesar de que Macri dijo que no va a dar marcha atrás con el tema de las tarifas, ¿sí? Pero tiene que haber, porque la presión impositiva es enorme, ¿sí? Para la gente que trabaja en blanco y demás, y eso va a impactar, eso impacta, ¿no? No es que va, impacta, y está impactando en el consumo. Entonces, ¿cómo se puede hablar de reactivación si no hay consumo? Claro, es tremendo, realmente. ¿Qué pensás que va a pasar en 2019? También estamos cerca de que se vuelve a elegir presidente, ¿no? Y obviamente hay un panorama que está totalmente abierto. Como te decía ya hace un rato, Cambiemos tiene un sostenimiento electoral, por lo menos hasta el año pasado, importante, ¿no? Y bueno, obviamente me imagino que ellos aspirarán o a una reelección de Mauricio Macri o a la continuidad, de alguna manera, con algún funcionario como Vidal, ¿no? Exactamente. Sí, yo creo que sí que Macri va a la reelección o el candidato que le elija o la candidata en este caso que le elija. Prácticamente no tengo dudas en esto, a menos que porque simplemente porque el peronismo está muy dividido y todavía, aunque podría salir algún candidato a alguna imagen que, por supuesto, ayudada con cierta cosmética y demás, pudiera reunir a todo ese elenco, pero que ahora exhibe, tiene un dilema, enfrenta un dilema, ¿sí? Y en mi opinión, y es el tema de Cristina Kirchner, que es una jugadora esencial, pero también complicada. ¿Por qué? Porque va a generar adhesiones y también fugas. Eso te iba a preguntar, ¿qué pensabas de la figura de ella, no? También en este contexto, digo, muchos ya la daban por muerta, sin embargo, bueno, volvió al Congreso de la Nación en una campaña bastante austera en relación a lo que han sido las campañas de otros candidatos, pero bueno, todavía dando pelea ahí, ¿no? No, yo creo que ella tiene entre un 25 y un 32, 33% de capital electoral que es genuino, es un núcleo duro, ¿sí? Que la acompaña y con lo cual es una jugadora que no la podés dejar afuera, o sea que tiene que estar sentada en la mesa porque tiene, porque imagínate el poder que tiene de representación. Así que, lo que sí, no sé por qué, porque, digamos, sería muy difícil, yo veo como muy difícil que ella, que ella misma regrese, digamos, con una candidatura, ¿sí? Sin embargo, sería una referente natural, digamos, como Dualde que sigue teniendo un peso específico enorme dentro del peronismo, a pesar de que no detenca ningún cargo público. Bueno, en este caso, Cristina es senadora. No creo que el ambiente, que el ánimo del pueblo esté preparado para su regreso, digamos. A pesar de que se fue, bueno, ovacionada con una plaza llena, ¿no? Como pocos presidentes se han ido después, además de dos periodos, ¿no? Y siendo la primera mujer. Es así, es así, pero te digo, en el lenguaje de las percepciones, porque ha sido muy golpeada y está siendo golpeada sistemáticamente, porque, bueno, el gobierno necesitaba algún... crear algún... porque es la némesis del gobierno. Necesitaba crear un enemigo al que poder endilgarle todas las culpas y demonizar. Entonces, ella queda en un lugar empobrecido. La gente olvida, lamentablemente, olvida fácilmente muchos de los logros de su gestión y de la gestión de Kirchner y, en consecuencia, ¿por qué? Porque se encuentra bombardeada por la publicidad, la propaganda y una... como que como la gota que cava la piedra, sí, va ahora dando la mente de los televidentes, de los consumidores y demás, con continua crítica y quedando asociada a la corrupción y a los mayores males del país. Entonces, por eso me parece que... por supuesto que la Argentina lo que tiene es una vitalidad enorme y las cosas pasan a un ritmo vertiginoso. Entonces, es probable, como te digo, podría ser posible que algo pasara. Es muy dinámica nuestra realidad. Exacto. Es extremadamente dinámica. Hoy, en este momento, no creo, no tengo la percepción de que ella se pudiera convertir en el referente de la oposición. De hecho, lo es, pero de una parte. Claro. Fabiola, y la última que te pregunto, ¿qué es lo que pensás de nuestra justicia? ¿No? Porque, bueno, los casos recientes, los escándalos, gente que sale en libertad porque finalmente son causas que parecen absolutamente armadas, se trabaja igual mediáticamente con estos temas, ¿no? Pareciera que siempre el Poder Judicial marcha en consonancia con el Poder Político. Lamentablemente, yo creo que el compromiso de transparencia de los gobiernos, y en particular de este, que lo usa como, que lo tiene como uno de sus principales motores, debería enfocarse seriamente en la justicia porque no hay duda que está muy descalificada que el comportamiento de los magistrados, la liviandad con la que se comportan, con la que actúan, etcétera, también pone en tela de juicio la ceguera, digamos, de la justicia. Lamentablemente, esto no es nuevo, no sé si vos fueras muy chica, pero, por ejemplo, nosotros, yo me acuerdo del escándalo de Cavallo con la servilleta, ¿sí?, en donde se elegía quién iba a ser juez, hacían en mesas de café y demás, y todo se resolvía, mientras se hacía la pantomima de concursos, etcétera, etcétera, era que, en definitiva, estaban arreglados y había mucha gente de bien que los convalidaba sin saber que, en definitiva, estaba haciéndole el caldo gordo a otra gente que, por a mí, que iba a ser funcional al poder, también. Claro, y eso creo que forma parte de nuestra inmadurez como país. Mira, siempre pienso, cuando yo estudiaba una maestría, estaba estudiando una metáfora que me encantó y que la usan los filósofos políticos americanos para explicar el desarrollo de su país, y es que Ulises, cuando quería escuchar el canto de las sirenas, que decían que encantaban, enloquecían a los hombres y después no podían seguir camino, pero él quería, tenía la curiosidad por escuchar las sirenas, entonces se hizo atar del mástil, del palo mayor de su nave, e hizo que todos los tripulantes, que todos sus marineros y acompañantes se pusieran cera en los oídos para no escuchar a las sirenas, pero él las escuchó. Para eso se ató las manos. Entonces, en sistemas como el sistema americano, que nosotros copiamos en la letra, pero no en acto, está en la letra de nuestra Constitución, se establece un sistema de controles y equilibrios en donde el poder político se tiene que atar las manos y por eso, por ejemplo, no puede haber reelección indefinida, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se sabe, ya se sabe que el poder generalmente corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, para evitar el autoritarismo y los males que eso conlleva, uno tiene que apuntar a los controles, empoderar a los controles. ¿Cuál es el control natural del poder ejecutivo? ¿Sí? El poder judicial. Claro. La independencia de los poderes. La independencia. Entonces, ¿qué pasa? Si no se puede garantizar la independencia de los jueces y los jueces responden al poder político, ¿sí? Son genuflexos. ¿Por qué? Porque han sido, porque son clientelares, porque se comportan como clientes, ¿sí? Vos desaparece su rol, o sea, deja de cumplir el rol. Claro. ¿Sí? Y eso también abre la puerta, es como la caja de Pandora, abre la puerta para todos los males. ¿Sí? Como decía Marco Aurelio, cuando se deja de creer en la justicia se erige la venganza en ley. Entonces, después vos vas a por todo, no te importa, ¿por qué? Porque vos lo crees en el sistema. Entonces, tiene males enormes y yo creo que eso es un tema que la sociedad debe sincerarse, debe debatir y debe tomar medidas para emprolijar eso. Seguro que sí. Bueno, interesantísimo, Fabiola. Muchísimas gracias por haber venido, por acompañarnos y, bueno, por dejarnos también parte de tu análisis, ¿no? En relación a cómo está nuestro país y cómo se lo observa también desde afuera. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Que estés muy bien, que tengas una linda tarde. Gracias. Nos vemos a la pausa, ya volvemos.